continuamos con la información de las monedas de plata en este caso 1958 medio dólar franklin hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en esta tarde numismática en este vídeo pues vamos a observar el precio de la moneda de medio dólar franklin 90% de plata suscríbete a mi canal un canal donde damos información de monedas lo que estamos apreciando es el anverso de la moneda de medio dólar franklin 1958 estas monedas se acuñaron desde el año 1948 hasta 1963 y en esta ocasión pues esta pieza tiene una pátina espectacular muy hermosa tiene unos colores de arco iris muy bonita la pieza bien amigos quiero que observen el reverso de la moneda en el frente pues tenemos la descripción en dios confiamos y el busto de benjamin franklin pero como ven es una pieza muy hermosa con pátina natural así que déjenme darle vuelta para que observen el reverso en el reverso de la moneda también se encuentra una pátina hermosa eeuu de américa el pluribus unum medio dólar esta pieza fue acuñada por la casa de moneda de filadelfia ya que no tiene marca de seca así que ahora vamos a los precios 1958 vamos a observar en la guía numismática el precio de esta moneda así que como ven amigos aquí estamos con las monedas de medio dólar franklin 90% de plata vamos a enfocar el año 1958 y como ven aquí lo tengo marcado se acuñaron 4 millones 42 mil monedas en una condición muy circulada vale 8 dólares pero esta pieza alcanza un valor de 33 dólares en el grado ms 65 cuál es la más valiosa de las moneda más valiosa de las monedas franklin de estas pues sería la del año 1949 con la letra d y como ven esa pieza pues muy circulada alcanza un valor de 12 dólares pero llega a alcanzar un valor de 325 dólares en el grado ms 65 así que la moneda franklin de 1949 con la letra d sería la más valiosa de estas hermosas monedas quiere saber más sobre precios de monedas suscríbete a mi canal regálame un comentario gracias amigos coleccionistas hasta la próxima saludos